Lo cierto es que España está en un proceso de degeneración democrática que ya vemos que Sánchez repite frases y actúa igual que el gorilarro. El Estado somos todos, si tiene un éxito, el éxito es de él, pero si tiene una responsabilidad, la responsabilidad es de todos, es de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un nefasto gestor, que tengo las manos manchadas de barro y de algo más, la culpa no es mía, es de todos los que formamos el Estado. Así son los socialistas, muy listos ellos, amigos. Y es que la situación para Sánchez se complica cada día más. Lo cierto es que me preguntan muchos días por la calle, ¿cuándo va a caer este hombre? Este hombre, amigos, está en la cuerda floja desde hace mucho tiempo. Y si no cae, si no cae, es porque de momento hay una señora que se llama Úrsula von der Leyen, que es una traidora a Dios y a la patria, que le está sujetando con pizzas por orden del señor Sánchez. No tiene sentido, no tiene sentido, amigos, que Europa siga financiando esta ruina que es España. No tiene sentido. El único sentido es empobrecer cada día más al país para ser una colonia de los intereses globalistas. Y es que Úrsula von der Leyen, amigos, es la responsable de que el Banco Central Europeo siga dando la maquinita del dinero que cada vez tengamos más déficit, que cada vez tengamos más deuda y que cada vez seamos más pobres. Porque la renta de los españoles, la renta per cápita, ya está a 11 puntos por debajo de la media europea. Señores y señoras, estamos 11 puntos por debajo de la media europea. O sea, mientras los europeos cada vez son más ricos, aquí somos más pobres. Y es que Sánchez ha subido los impuestos un 40%. Ha subido como 80 impuestos y todo, amigos, porque es un Calígula, es un personaje siniestro que yo creo que odia a los españoles. Los españoles los odian. Este tipo quiere quemar Roma para sobre sus cenizas crear una nueva Roma. Y lo que vemos es que Sánchez quiere quemar España, quiere destruirla y sobre esas cenizas crear algo parecido o similar a un Frente Popular o algo parecido o similar de lo que tienen en Bolivia. En definitiva, los momentos de la historia de España son muy críticos. Porque, amigos, ¿el globalismo caerá con la llegada de Donald Trump? ¿Donald Trump apretará las manijas a Von der Leyen? ¿Donald Trump apretará las manijas a Sánchez de los secretos que sabe de él sobre el tema de Pegasus? ¿A Europa le conviene un gobierno en manos de los totalitarios de la narcodictadura de Venezuela? Esas son las preguntas. Y, sobre todo, amigos, es el momento de Feijóo. Que le eche lo que hay que echar. Señor Feijóo, ha pasado usted desapercibido con esta dana. Pero es el momento de recuperar el pulso si es capaz de tumbar en Europa el nombramiento de Teresa Rivera. No puede dejar pasar ese nombramiento. No puede permitir que le pisoteen en Europa y que le pisotee una vez más Sánchez. Usted tiene que ganar esta batalla si verdaderamente quiere liderar la oposición y quiere ser presidente del gobierno. Si permitimos de nuevo que Teresa Rivera, una señora que está bajo sospecha por una gestión cuasi criminal de la gestión de la dana, estamos perdidos. Y, señores, hay que posicionarse. Es verdad que el Partido Popular Europeo ha puesto a Wunderleyen, que es una globalista en manos de Soros. Weber está en contra totalmente de Teresa Rivera. Y la lucha tiene que ir hasta el final. Pero Wunderleyen lo que pretende es tener su gobierno y que le dejen de historias. Pero si aquí hay que crear un conflicto internacional, se crea un conflicto internacional. Porque el nombramiento de Teresa Rivera pasa a las fronteras de España. Ya es un conflicto internacional. ¿Cómo vas a poner de comisaria europea a una tipa que tiene las manos manchadas no de fango, sino de color rojo, de ese líquido que sale por el cuerpo de los humanos? Una tipa que no solo ha tenido unas políticas fanáticas sobre el tema del clima, sino que se gastaba más dinero en publicidad que en hacer obras que pudieran haber salvado las vidas de miles de personas. Que cuando llegó la dana se fue de viaje. Una señora que sus organismos que tenían que dar la voz de alarma, como la Confederación de Jucat o la MET, no la dieron, la dieron tarde y mal. Y una señora que presumía precisamente de no limpiar los ríos, de no drenar los ríos y de no hacer obras hidráulicas que hubieran salvado la vida de millones, de cientos de personas. Fijo, no lo puedes permitir. Porque miren lo que ha dicho hoy Sánchez. Escúchenlo. Y finalmente sobre Teresa Rivera, decirles, miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Rivera y necesita menos negacionistas del cambio climático. Si es que este es como Jacobo, cuando más alto más bobo. Necesita menos negacionistas del cambio climático. No, necesitamos a fanáticos del cambio climático que fíjense en ustedes. Dicen, es que hay cambio climático, vamos a darle pulpo como animal de compañía. Oiga, pues si hay un cambio climático y ese cambio climático está produciendo grandes lluvias, pues tendrán que hacer grandes obras para intentar canalizar esas lluvias. No solo, no las hacen, sino que las pocas que hay la destruyen. Y encima dicen que necesitamos más fanáticos del cambio climático que al final se contradicen en sí mismos. Porque esto es, amigos, de Aurora Boreal. Que necesitamos más inectos. Pero si ya tenemos todos en tu gobierno. Europa, yo creo que si tiene un mínimo de decencia, no puede permitir que esta señora sea comisaria. Pero el colmo de los colmos lo hemos visto a Marlaska. Al ministro más infame de interior de la historia de la democracia española. El ministro que manda a sus marlascones a pegar a mujeres, niños y ancianos en Ferraz. El ministro que se inventa el bulo del culo. El ministro que utiliza, amigos, que utiliza a la policía o a parte de la policía para perseguir a los medios de comunicación. Ese ministro ahora habla de que se dieron todas las informaciones adecuadas. El ministro que tendría que haber declarado el estado de... el estadio 3. Y de esa forma el estado de alarma. Emergencia nacional. No, no. Se dieron todas las órdenes. Se comunicó todo a Amazon. Escúchelo. Lo que puedo decir, y es una realidad, y me remito a las pruebas documentales a las que hace referencias, que en ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario. Una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia. Y lo que duele es que mentiras, falsedades, hayan sido utilizadas en Europa, en la Comisión Europea, en el hearing, en la audiencia de la vicepresidenta. De una forma absolutamente ruin y de una deslealtad máxima por parte del Partido Popular. Yo creo que todavía tenemos que hacer muchas cosas en la respuesta y en la reconstrucción. Demos tiempo. Va a haber tiempo para todo. Ahora es el momento de la respuesta de la reconstrucción y vendrá el momento de las responsabilidades y de evaluar la misma. Pues hombre, este que hable de bulos. El que decía que Delsi Rodríguez no había pisado suelo español cuando ese mismo día salían las fotos de Delsi Rodríguez en el mundo pisando el aeropuerto de Valhalla. No solo es que no pisó suelo español, sino que además hay informaciones que dice que durmió aquí en España. Incluso dicen no solo un día, sino varios días. Y habla de bulos. El que se inventa los informes contra los ciudadanos, contra el partido. El, amigos, el que permite los homenajes de los etarras. El que ha vendido su dignidad al diablo. Este habla de bulos. Señor mío, que la conferencia del Júcar no solo informó tarde y mal, sino encima informaba por e-mails. Cuando ya sabían, tenían datos de que se estaba desbordando el barranco del pollo. Y en ese momento ya se estaba ahogando gente. Que Seguridad Nacional, a las ocho de la mañana he tenido un informe que ya se lo pasó al presidente del gobierno y, lógicamente, te lo pasarían a ti, de que venían lluvias extremas y no hiciste nada. El AMED decía en su tuit, que aquí hemos sacado, que a las seis de la tarde bajarían las lluvias. ¿De qué habéis informado? Y luego has prohibido a los policías actuar en Valencia, al ejército actuar en Valencia. Seguís sin mandar ayuda a Valencia. Tenéis abandonado al pueblo de Valencia. Y me mandáis a la Cruz Roja, a esos pañaguaos, cuyo 90% de su presupuesto se gastan en sueldos de jerifantes y de empleados. La mandáis a ir a hacer la fotito, con las botas limpias. Y mienta la gente arrastrándose y pidiendo ayuda. Por cierto, chapó por el señor de Mercadona, el señor Roich, que va a dar 50.000 euros a cada uno de sus empleados para comprar una casa, para ayudar con el coche. Eso es un ejemplo de persona que está con su gente. A ver los de Podemos, a ver los de Podemos y los socialistas, que dejen de manifestaciones políticas y que se pongan a trabajar por el prójimo. Pero estos amigos no quieren al prójimo, lo quieren utilizar porque odian al prójimo. Y lo cierto, amigos, que las lluvias han sido brutales, no solo en el Levante, sino también en Málaga. Vamos a ver imágenes desde un dron, cómo ha quedado la provincia de Málaga. Veadlo. Pues ya lo tenemos. Gracias a Dios no ha habido muertos, pero la verdad es que las lluvias han sido muy intensas y varios ríos se han desbordado en Málaga. Amigos, ¿visten ayer a Begoña Gómez? Mirando con esa cara de odio amenazante a la diputada de Vox y del Partido Popular. ¿La vieron? Encima parecía que estaba indignada cuando tendría que caerse la cara de vergüenza. Y es que la verdad que la Comunidad de Madrid ha tenido lo que hay que tener para llevar a Begoña Gómez a la Asamblea, a una comisión de investigación, cosa que no lo tiene el Partido Nacional, no lo tiene el señor Fijón. No sé por qué tiene miedo, no sé qué esconde. Pero hoy la señora Ayuso ya ha hablado de algo muy importante, cómo la extrema izquierda y la izquierda han colonizado las universidades públicas. Hasta tal punto que una señora sin titulación es directora de una cátedra, que una señora sin titulación que dirige una cátedra se apropia presuntamente de un software. Que una señora sin titulación que dirige una cátedra extraordinaria la consigue gracias a que es mujer del presidente del gobierno. Y así en todo, así en todo amigos, hasta qué punto la izquierda destruye nuestra educación y sobre todo las universidades que son rehenes del marxismo cultural. Escúchenos señora Ayuso. Tanto les interesa la universidad pública y la educación pública, y están haciendo lo mismo que con el feminismo, y con todas las instituciones, colonizarlo para utilizarlo en su servicio. Porque le voy a decir una cosa, la educación pública se tiene a sí misma, y la universidad si hay algo que tiene es el prestigio. Y cuando se dan los títulos como churros, y cuando se intenta llevar a un rector, a la Complutense, a decirle que yo le voy a dar un máster o le voy a dar una cátedra en un organismo público, es utilizar las instituciones señorías. Y toda la izquierda tiene colonizada la Universidad Pública Complutense de Madrid. Sí, tienen ustedes la universidad, sí. Mientras un juez está investigando la apropiación indebida de material que es de la Complutense... Silencio señorías. Lo que no se puede permitir es lo que se está haciendo con el desprestigio de la universidad más importante de España que se tiene, insisto, a sí misma. Y todos ustedes han creado un entramado y un chiringuito de familiares y de negocios. Pues ahí lo tienen, han creado un entramado de gente, familiares y negocios. ¿Se acuerdan de la beca Black de Rejón? Que le daban 1.600 euros y no iba. Pues es que esto lo han hecho en toda España. Pero claro, lo está permitiendo también el Partido Popular, que es el que gobierna en estas comunidades. Habrá que hacer algo ante la indecencia, porque las universidades podrán tener su autonomía. Pero el dinero viene de los impuestos de todos los madrileños y de todos los españoles. Y no podemos dejar que la basura se acumule en nuestras universidades.